Bueno, yo creo que sobre todo hay que resaltar la valiosa ayuda y generosidad del pueblo taiwanés, porque esto es, hay que decirlo, es una cooperación del señor cónsul general, conjuntamente con la Asociación de Taiwaneses de Encarnación, quienes están ayudando en dar una solución a nuestros hermanos que tienen ciertas discapacidades para que tengan una mejor calidad de vida. Un gesto que nosotros agradecemos profundamente y esperamos seguir trabajando con ellos, y recibiendo también sus cooperaciones y hermanar un poco más nuestros pueblos. Exactamente. ¿Hoy la cantidad de sillas recibieron? 40, 40, de las cuales 30 son a través del Consulado General de Ciudad del Este, de China-Taiwán, y 10 que son, digamos, un aporte y una colaboración de la Asociación Taiwanesa de Encarnación. O sea que hay un lazo de hermandad con esta organización. Efectivamente. Y ojalá que, no solamente en estas actividades, sino que en otras también, podamos ir contando con la Asociación Taiwanesa de Encarnación en otros tipos de actividades. ¿Se recibe 40? ¿Las 40 civiles ya tienen usuarios? Tienen dueños de apellidos y les voy a dar una primicia. Estamos en junio, llegando al 100% de satisfacción a quienes nos han solicitado sillas de ruedas comunes. Verá. Estamos con esto cerrando y llegando al 100% de solución. De solución. Es decir, se pidió 100 sillas y 100 cedidos. Se pidieron todos los... No, ya hemos dado todo, pero con esto cumplimos con el 100% de los pedidos. Sí, así mismo es. Nuevamente, con el contacto que tenemos y viendo la sociedad encarnacena que se está necesitando, entonces, con la ayuda de la Embajada de Asunción y también del Consulado de Ciudad del Este, estamos nuevamente donando las sillas y los bastones para la ciudad de Encarnación. ¿Hay un trabajo permanentemente cercano con la gobernación? La verdad, sí. Como ya hace poquito estábamos festejando el aniversario, la verdad, esta vinculación de Taiwán con Paraguay es una vinculación muy estrecha y gracias a Dios que hasta ahora sí seguimos atendiendo y de esta manera esta donación es una constancia. Sí, el día de mañana vamos a seguir realizando este tipo de trabajo. Si bien ya vinieron muchísimas sillas a través de estas gestiones, si uno va a comprar esa necesidad que tiene, ¿cuánto cuesta una silla para que la gente dimensione? La verdad, en la parte de las asociaciones, de la parte del Consulado, tanto la Embajada, no hacemos la venta, porque nuestra postura es una ayuda entre las dos naciones, por lo tanto, no revelamos tampoco el costo. Exacto, excelente. ¿Existe un trabajo de hermandad más que nada por sobre todas las personas? Totalmente. Es una amistosa a largo plazo, entonces por esta hermandad y amistad es lo que nosotros estamos realizando esta donación. ¿En tu caso, ya nacido en Paraguay o te erradicaste aquí? No, estoy erradicado en Paraguay, sí. Ya hace más de 20 años que estoy viviendo en Encarnación. ¡Gracias!